Que no tome enfrente del speech. ¿No voy a decir nada? Salud. No, no, no. Me voy a decir algo. Me voy a decir algo. Me voy a decir algo. Ya, ya. Salud para la familia que estuvimos juntos y desmadrosos y que hicieron lo posible por venir aquí desde... Yo vine lo más lejos. Muchas gracias por estar aquí apoyarme y yo te apoyo. Y yo te abuelo. Salud. Padre, hijo y Espíritu Santo. Abuelita, con eso no se juega. Se juega.